con Arat de la Torre. Resulta que se comenta, fíjate que ahorita cuando cuando puse esa fotografía me acordé que Arat de la Torre también cuando estuvo en la máscara y lo eliminaron eh hizo berrinche. Se enojó el ¿Te acuerdas? O sea se ve que tiene muy. Vecha corta dice. Vecha corta porque cuando lo sacaron se enojó. Bueno total de que ahora dicen que está enojado con la productora de hoy que porque la productora de hoy en sus brillantes ideas dijo que y por qué no para el catorce de febrero por el día del amor lo reencontraba con su hermano Ulises de la Torre con quien justamente no hay amor. Pues precisamente de eso se trataba de un reencuentro ¿No? Pues sí pero tú recuerdas a alguien que se quiere. No no reencuentras a alguien nomás porque es es familia porque en la familia también hay familia tóxica. Dímelo a mí. O sea yo creo que que todos tenemos a estos parientes que de alguna manera no quieres ver y y no tiene tampoco nada de malo y no tienes por qué forzar. O sea yo entiendo que Andrea Rodríguez viene de una familia muégano una familia padre donde se llevaba muy bien con su hermana y eran inseparables pero no todos los hermanos necesariamente tienen que ser inseparables. No siempre pasa. No siempre sucede. Ulises y Arad se llevan muy mal. Entonces querían el reencuentro y según narra en exclusiva TV Notas pues el reencuentro se echó para abajo cuando Arad se enteró porque Arad se entera y le dice a Andrea Andrea no va a pasar. No lo quiero aquí. En este momento no va a pasar. No me quiero reencontrar con él. Por favor y que se armó la grande. Ella ya entendió porque además siento una cosa también tú no te puedes meter en situaciones familiares para quererlas resolver públicamente. Para tener rating. Lo que lo que puedes o sea ahí lo lo puede poner a poner a anunciar cosas a ponerse a hacer el ridículo con los juegos pero ya decirle te vas a reconciliar con tu hermano. Ah pero como por qué. Como por qué. Ajá exactamente. O sea porque ya ha pasado en en el programa hoy que le han criticado mucho esta sección donde los contactan con las con los medium. Ajá. Y que muchos dicen se aprovechan del dolor personal como con Paul Stanley etcétera y dicen que tampoco les ha encantado eh a ellos. Pues es que lo hacen porque pues no tienen el valor de decirle lo que lo que lo que hará. Lo que hará le dijo. Ahora le dijo no miguela. Ni maíz. No miguela. La productora. No. No va a haber reencuentro y no va a haber reencuentro. O sea en el programa de del amor y esto no se van a reencontrar Ulises de la torre y ahora de la torre. Es que ya se está metiendo en una cuestión familiar ¿no? Pues sí con el afán de rescatar un 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 muerto que estamos a punto de echarle tierra.